Todo, buen año, realmente no se ha podido parar, la situación así lo merita y lo vamos a seguir haciendo, el trabajo de todo el equipo municipal, de los bomberos, de la gente del Corralón, de todo el mundo, la verdad, si me olvido de alguien seguramente me voy a quedar mal, por eso hago un agradecimiento en general a todos, a todos, ha sido incommiable la tarea y bueno, hoy a la mañana, en las primeras de la mañana, la información que me brindaba la gente de Defensa Civil de Emergencias Hídricas, es que de acuerdo a la cota a nivel que ellos están tomando, el agua había bajado un metro veinte aproximadamente, que estaba en esa perspectiva de bajada y que naturalmente, bueno, hagamos votos para que sigan este ritmo de descenso que nos permita principalmente a los vecinos que están siendo afectados por esta situación, hagan su retorno a su casa en forma organizada y adecuada, que es también lo que tenemos que planificar. Sí, sí, es lo que sigue, porque esto no termina con esta mínima alegría de que está bajando. Nada, nada, la situación de los lugares de salto tiene su impronta, su característica, todo lo que es Zapata, Trocha, la zona aledaña del parque Almafuerte, el balneario, y naturalmente hace que uno, bueno, tenga que darle, digamos, una impronta a cada situación. Hemos recorrido todos los centros evacuados, están funcionando, por lo que tenemos entendido, de la mejor manera. De la mejor manera, realmente yo estoy recorriendo con todo el equipo de trabajo, con Camilo, con Belén, con todos, con los muchachos de Corralón, con Jorge Romero, con Claudio Romero, con todos los mismos bomberos, con bomberos, la persona de Osvaldo López, con todos, con todos, la verdad. La gente de Salud, de Vanilla Chileme, que está haciendo controles periódicos diarios a las 9 de la mañana, aproximadamente a las 19, dos controles periódicos importantes. Mala gente, Marcelo Colli, con el tema del agua, el control, el cateo, y realmente no se ha parado, no se ha parado, no vamos a parar, porque así lo exige la situación, y bueno, esa es la idea. Hoy nos vamos a juntar para seguir evaluando planificación y proyección a futuro, en el corto plazo, a lo que hace al regreso a casa, pero bueno, ya estamos siendo optimistas, y queremos que el agua siga en estos niveles de descenso, que naturalmente va a ser, no es una alegría, es un alivio, no es alegría, es un alivio para la gente, porque no es gracia esta situación. Así que bueno, nada, muchísimas gracias al canal, que siempre está presente, y transmitirle a la comunidad de Salto lo que siempre digo, les pido por favor, si tienen ganas de, digamos, de un esparcimiento, de dar una vuelta, no la hagan a las zonas aledañas y al horneario, en las zonas que son afectadas, porque la gente está pasando un momento por demás particular, y creo que deben ser respetadas esa situación. Así que les pido por favor, no eludan las vallas, porque nosotros necesitamos que haya también ciertos cortes perimetrales, porque necesitamos que tanto la gente de bomberos, como de la gente del Corralón, tenga la posibilidad de ingresar y asistir a la gente que por una u otra cuestión nos necesita que estemos presentes, y estamos tratando de llegar a todos lados. Les pedimos paciencia también, porque bueno, a veces no son los recursos humanos, a veces también ya empiezan a doblegar, porque naturalmente la gente del Corralón, la gente de esa acción social, la gente de salud, la misma gente de los sanitarios, todo, el mismo cuerpo de bomberos, hay gente que hace 4 o 5 días, créanme que no descansa, no descansa, no están descansando. Los sumos son 15 minutos, 20 minutos, media hora de estar tirado en un sillón, en una cama, y volver, y volver, y volver, porque lo están haciendo por el prójimo. Así que bueno, nada. Y le pedimos por favor a la gente, suma responsabilidad, no entren al agua del río con perros, a caminar, a pasear, no, no, por favor. Le estamos pidiendo que estamos en una situación, digamos, de complejidad, entonces creo que no es el momento para andar paseando con perros adentro del agua, ni tampoco se haría nadar, ni mucho menos. Insisto con esos pedidos, insisto con el pedido que evitemos el desagote de las piletas, por favor, aguarden, sean tolerantes en ese tema, seamos solidarios con los vecinos, creo que ellos nos están necesitando básicamente este tipo de... Son pequeñas cosas que hacen, para ellos van a ser grandes cosas que les podemos ayudar. ¡Suscríbete al canal!